Trenza Vina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina Trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letardo gris ¿Y adónde fue tu amor de flor silvestre? ¿Adónde, adónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansada de llorar Trenzada tu vivir Con trenzas de ansiedad Sin ti ¿Por qué tendré que amar? Y al fin partir Pena, vieja angustia de mi pena Frase trunca de tu voz Que me encadena Pena que me llena de palabras sin rencor Llamas, que te llama con la llama del amor Trenzas, seda dulce de tus trenzas Luna en sombra de tu piel Y de tu ausencia Trenzas, nudo atroz de cuero crudo Que me ataron a tu muro Adiós, adónde fue tu amor De flor silvestre ¿Adónde, adónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansada de llorar Trenzada tu vivir Con trenzas de ansiedad Sin ti ¿Por qué tendré que amar? Y al fin partir Trenzas, seda dulce de tus trenzas Y así mi soledad se agranda por buscarte 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 Y así mi soledad se agranda por buscarte